Pues porque principalmente vengo buscando un cambio y ya no musicalmente sino personalmente y considero que con las palabras o el método que utiliza Dani y cómo expresa y la forma de llevar su trabajo creo que es lo justo y necesario que necesito para que emocionalmente me sienta capaz porque es lo que me falta, sentirme capaz. El impacto, el impacto directo en tu cabeza, o sea no trabaja a números, no es cuestión de visualizaciones ni de nada material en sí por decirlo de alguna manera, es más tu trabajo desde dentro para que tú puedas sacarlo afuera y que al fin y al cabo sí son números pero lo primero eres tú y creo que eso es lo que más diferencia que nos trabaja a nosotros personalmente desde el tú a tú y no subirte, soltar cuatro palabras, frías, calculadas medidas para que tú compres algo y llegues a donde pretienes. ¿Cómo me puede marcar y cómo he marcado? Pues sobre todo el hecho de tomar la decisión aquí y ahora y en el momento en que salga yo de aquí a las dos o a las tres de la tarde cuando tenga que salir dar el paso, o sea dar el paso, quitarme ese miedo y decir coño que sí, que esto se puede y que lo único que tengo que hacer es creer en mí, ya está, ya está, creer en mí y convencerme de ello. ¡Buah! Así, ¡buah! Sin palabras, es lo que te digo, yo venía aquí buscando algo más emocional que profesional, o sea yo, para mí es lo más importante, la parte emocional, si tú no sientes no vas a hacer sentir, yo como artista al menos es lo que pretendo con mi música y vuelvo a reiterarlo, Dani en su forma de trabajar, desinteresada, de ayudarte, de comprenderte, de estar cerca, increíble, o sea yo para mí no, me voy súper, o sea venía sin expectativas porque no me gusta marcarme de expectativas, quien viniera con expectativas estoy segura que se las ha roto totalmente por completo y que esto es una apuesta de seguro, total, total. ¡Gracias!